Amigas, amigos de Haya Sports, hoy tenemos a una gran estrella de la lucha independiente, una gran estrella de la lucha femenil en Puerto Rico. Ahora está probando suerte en los Estados Unidos, ya ha sido campeona en algunas promociones de lucha independiente y vamos a saber un poco más de ella conforme la entrevista vaya pasando. Tenemos hoy a Raven Mary. Raven, ¿cómo está? Hola, bien, gracias por tenerme aquí de invitada en esta noche. Ok, Raven, ¿podría comentarle al público de México quién es Raven Mary? Sí, pues Raven Mary es una luchadora puertorriqueña, de segunda generación, de hecho mi papá y mi tío son luchadores. Entonces empecé dentro de la industria a entrenar alrededor cuando tenía 14 años y comencé a luchar, debuté como tal a los 16 y ahora tengo 19. En junio cumplí mis cuatro años como luchadora independiente. Gracias a Dios a mi cortada he tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico dentro de mi país y fuera de mi país, gracias a Dios. Y nada, estoy abriéndome paso, demostrando que hay mucha división y mucho talento femenil en Puerto Rico. Y esa es Raven Mary. Ok, generalmente en México conocemos a, y no es ahorita, es de hace muchos años, muchos puertorriqueños han venido a luchar a México. Mr. 450, Ricky Banderas, Miguel Pérez, y una infinidad de estrellas han venido a México. Pero en lo particular, yo no conozco luchadoras puertorriqueñas. No sé cómo esté en Puerto Rico los circuitos de lucha libre o las grandes empresas. No sé qué tanta promoción les den. A lo mejor pudiera comentarnos un poquito sobre eso. La realidad es que sí en México ha estado trabajando una luchadora puertorriqueña, Vanera Vargas, entiendo, ha estado trabajando en AAA y en varias, creo que en varios circuitos allá en México. En Puerto Rico, la realidad es que no hay muchas luchadoras como hay en México, como hay en Estados Unidos. Sí somos 15 luchadoras en muchos. ¿En todo Puerto Rico? En todo Puerto Rico, sí. Somos muy pocas. Y ahora es que están entrenando otras jóvenes que se están desarrollando, pero no están activas en cuestión de lo que es la lucha libre ya profesional en sí. Y no todas hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de salir de Puerto Rico. Unas sí, otras no. Y realmente, por lo menos, mi propósito es poder abrir puertas a otras luchadoras puertorriqueñas a que puedan extenderse internacionalmente como luchadoras. Porque, como tú bien dices, no mucha gente conoce a las luchadoras de Puerto Rico. Y poquito a poco, pues, estamos básicamente levantándonos. La división femenina en Puerto Rico nunca ha sido una muy estable, pero gracias a Dios, al sol de hoy, pues, se está estableciendo un poquito más fuerte lo que es la división femenina. Ok. ¿Podrías comentarnos cuál es su estilo de lucha? Si es strong style, si es lucha más arras de lona, si es lucha aérea. ¿Cuál es el estilo que usted maneja? Pues, mira, gracias a Dios he tenido la oportunidad de aprender la mayoría de los estilos de lucha, pero me gusta incorporar lo que es el strong style y lo que es al ras de la lona. Tuve una fractura en mi tobillo que es por lo que me cuido y por eso hago ese tipo de estilo de lucha, pero he tenido la oportunidad de aprender diferentes estilos. El aéreo, aunque, pues, no sea muy hábil en cuestión de lo que es la lucha libre aérea, pero sí conozco bastante sobre ella. Conozco mucho lo que le llaman en Puerto Rico el old school, lo que es el ras de la lona, lo que es strong style. Incluso he tenido la oportunidad de coger seminarios con luchadores de México. Recuerdo que empatezcan ser Arcángel de la Morte. Fue una vez a Puerto Rico a dar un seminario. He tenido la oportunidad también de coger seminario con Mr. 450, que Mr. 450 conoce todos los estilos de lucha. También uno de mis maestros en Puerto Rico fue Oti Fernández. Oti Fernández también estuvo trabajando en México un momento dado, y creo que constantemente va y viene a México. Pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de seguir, de aprender, por lo menos lo que es lo básico de los diferentes estilos de lucha. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero gracias a Dios puedo decir que soy una luchadora con un conocimiento completo en lo que son los estilos de lucha. Ok, ¿y cómo fue que se animó a incursionar en este deporte con el antecedente de que en Puerto Rico, como usted comenta, no hay muchos referentes o muchas referentes de la lucha libre en este país? Pues yo me incorporo a la lucha libre porque soy luchadora de segunda generación. Mi papá y mi tío son luchadores, yo crecí viendo lo que es la lucha libre. Al principio, mi papá no quería que yo fuera luchadora, porque ser luchadora implican un montón de cosas, tanto emocionales, tanto físicas. Y mi papá pues no quería, pero realmente lo que me motivó a mí a ser luchadora fue mi propio papá y mi tío. Ok, muy bien. ¿Cómo fue el llevar a cabo la aventura de ir a Estados Unidos? Como usted comenta, es tierra ya de muchas luchadoras, al igual que en México, cada vez surgen más talentos de diferentes estilos, con diferentes personajes. ¿Cómo es que usted se anima a irse a Estados Unidos? Porque usted reside en Florida, ¿no? Sí, mi papá tiene un amigo acá, que es como parte de la familia, que ya estaba establecido aquí en Florida. Él le habla a mi papá sobre la oportunidad de trabajar con The Wild Samoan, AFA, Hall of Famer de WWE. Mi papá llega primero, se establece, y entonces luego yo vengo a Florida, y entonces empiezo a recorrer varias independientes, trabajando con luchadoras que ahora mismo están en WWE. Y así es como yo llego. Llego por ayuda de un amigo de mi papá, por recomendación. Hice mis tryouts en las empresas en las que he estado trabajando. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de salir bien en esos tryouts. Y así me he estado moviendo. Yo viajaba de Puerto Rico a Florida cuando tenía algún evento, pero decidí moverme a Florida, ya que acá por lo menos hay más oportunidades cuando se habla de lucha libre y cuando se habla de la lucha libre femenina, porque aquí hay muchas luchadoras y muchas compañías no como en Puerto Rico. Y creo que sí hice y amo mi tierra, pero buscando oportunidades, después fue que decidí venir a Florida, y ya que conocí a gente y tenía contactos, pues tuve la oportunidad de moverme. Ok. Por ahí bien, en la información antes de preparar lo de la entrevista, usted ya fue campeona de una promoción independiente. ¿Podría comentarnos sobre eso? Pues he sido campeona en varios circuitos independientes, tanto como en Puerto Rico, como aquí en Florida. Actualmente soy doble campeona de dos empresas diferentes en Puerto Rico. La empresa CWA y la empresa CWS son dos empresas en circuitos independientes en Puerto Rico. Fui campeona de la empresa de AFA, de Wild Samoan, acá en Florida, conocida como WXW. Fui campeona en pareja de una compañía que estaba en el área de Miami. Bueno, de hecho, fui campeona en pareja y campeona individual de dos compañías diferentes en el área de Miami. Y ahora voy en busca de más campeonatos en otras empresas en las que estoy teniendo la oportunidad de trabajar. Ok, muy bien. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido su más grande rivalidad? ¿Con quién, con qué luchadora ha tenido la rivalidad más fuerte? Pues he tenido dos rivales bien grandes. He tenido una rivalidad en Puerto Rico con la chica de la actitud, Roxy, como se le conoce en Puerto Rico. Ha sido una rivalidad de años desde que empecé. Y hasta el sol de hoy estamos como rivales. Aquí en Florida tuve una rivalidad que para mí fue la más importante y la que me ayudó a mí a darme a conocer fue con Mercedes Martínez, quien actualmente está trabajando con WWE en NXT. Ok. ¿Qué nos puede comentar de Mercedes Martínez? Porque ahorita, como usted comenta, está en NXT y desarrolla un estilo muy fuerte, un estilo muy aguerrido, es muy atlética esa luchadora y está ahí buscando su lugar como todas, ¿no? Pero, ¿qué podrías comentarnos acerca de ella? Pues, realmente, esa mujer se ganó mi respeto. Es una de las mejores luchadoras que hay internacionalmente. Ella ha viajado el mundo. Lleva básicamente mi edad luchando. Y tener la oportunidad de trabajar con ella para mí fue un honor porque aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es respetar a los demás, a tus compañeros. Aprendí lo que es trabajar fuerte. Aprendí lo que es creer en uno mismo porque incluso cuando yo lucho debut con ella, yo había regresado de una región operando un tobillo y en una movida caí mal. Pero, por no hacerla quedar mal a ella ni quedar mal yo, me subí al ring a terminar el encuentro. O al cuadrilátero, como se le dice. Me subí a terminar el encuentro que eso también llevó a que yo me ganara el respeto de ella. Creo que es una luchadora tremenda. Creo que este es un momento, esta es la oportunidad que ella estaba buscando y es bien, bien merecida. Muchos años de trabajo, muchos años esforzándose para tener el spot que tiene ahora. Y de verdad que le deseo el mayor de los éxitos que triunfe por lo que ella se lo merece muchísimo. Sí. Y hablando un poquito de lucha libre en general, acá en México se da mucho que los aficionados, pues, son muy fervientes. buscan el autógrafo, buscan la foto, buscan el platicar con su luchador. Pero muchas veces se ha roto la cuestión o se ha, se ha, ¿cómo podemos decirle? Hombre, la gente antes era muy difícil que pudiera accesar a los vestidores de los luchadores. Claro. ¿Por qué? Porque, pues, es un lugar privado para ellos, es un lugar donde solo ellos deben de estar, hombre. Y se ve mal que dejen pasar a la gente que a lo mejor está uno enmascarado o que está uno en toalla o que está uno, pues, no sé, arreglando su maleta. Creo que el luchador debe tener una privacidad en el vestidor, porque si no la tiene ahí, pues, ¿dónde la va a tener? ¿No? ¿Usted qué opina acerca del vestidor? ¿Cómo debe respetarse? ¿Qué es lo que se debe de hacer para tener una imagen de un respeto y marcar una línea del aficionado y el luchador? Pues, al menos en Puerto Rico, que ha sido la mayoría de mi experiencia, no se permite que los aficionados tengan acceso a lo que son los transbastidores, porque, como tú dices, es un lugar donde solamente debemos estar nosotros, es un lugar en el donde nosotros mismos nos cuidamos, es un lugar en el donde nosotros nos preparamos. Creo que es algo bien sagrado para nosotros y sí es cierto. Yo, al menos, no estoy de acuerdo con que se le emita el acceso a los aficionados o a los fanáticos, a los camerinos, porque hay un límite, hay una raya. Yo puedo hacer, como luchadora, yo me puedo acercar a un fanático hasta cierto punto, pero detrás de una cortina o detrás del locker room, no solamente somos luchadores o luchadoras, somos las personas que llevamos a cabo ese trabajo, esos personajes. Y creo que ese es nuestro momento de quizás respirar, de quizás ser nosotros con nuestros compañeros y creo que lo más importante es que debemos cuidar muchísimo esa área, ese momento, esa privacidad. Ok. Hay muchas luchadoras, como ya hemos estado comentando, en Estados Unidos, en México, en Japón, en Europa también ya se está dando mucho. Pero luego hay muchas luchadoras o muchos luchadores que son copia de otro luchador. Copia en cuestión del estilo, copia en cuestión del equipo, copia en cuestión, a veces, hasta del manejo del micrófono, que uno sube, por ejemplo, Chris Jericho no fue el primero en subir con traje a hacer un segmento de WWE. Pero cuando él empezó a hacer eso, muchos también lo empezaron a hacer. Entonces, son copia de la copia de la copia de la copia. ¿Usted cómo se diferencia de todo el montonal de luchadoras que existen? ¿Cómo puedo yo distinguir a Raven Mary de entre 50 a 100 mil luchadoras? Pues, a mí, por lo menos, lo que me ha llevado a mí a diferenciarme de muchas luchadoras es que yo no enseño mi cuerpo. Yo tengo mi uniforme, pero yo no enseño mi cuerpo, yo no uso pantalones cortos, yo no exhibo mi cuerpo, porque yo creo que lo que yo debo mostrar en el ring es mi trabajo. Y debo de ganarme las cosas por mi trabajo, no por enseñar mi cuerpo. No estoy criticando a la luchadora que lo haga, porque hay muchas luchadoras que tienen su vestuario así, enseñando un poco de cuerpo, pero ese es su personaje, ese es su estilo, y hay muchas que lo hacen y son buenas luchadoras. Y yo pienso que, al menos yo me distingo por eso, porque yo pienso que mi cuerpo no debe ser la base ni el centro de lo que a mí me distinga. Y realmente me ha funcionado y creo que la mayoría de las luchadoras en Puerto Rico hemos trabajado de esa forma porque hay que ganarnos un respeto y si yo voy a ganar un respeto tengo que respetarme a mí misma. Esto no es modelaje, esto no es una pasarela, esto es lucha. Aquí venimos a trabajar fuerte, aquí venimos a demostrar que las mujeres también podemos, aquí queremos ser parte de los hombres, no queremos que nos diferencien en nada, somos iguales. Esto es un complemento. Los luchadores y las luchadoras son un complemento y eso es lo que yo trabajo. Yo creo en eso y me distingo por eso, me distingo por mi actitud. No voy a un ring a hacer mi trabajo, no voy a jugar, voy a demostrarle a las luchadoras que yo soy la mejor, que yo sí me merezco estar donde estoy. Y por eso es que me distingo de muchas luchadoras. Y no lo digo, ¿verdad? No voy a estar ofendiendo a ninguna luchadora que enseñe su cuerpo de cierto modo, porque no es. Pero mi estilo es y mi lema es yo no necesito enseñar para ganar. Ok, muy bien. Lo que me acaba de comentar, eso de que busca la complementación, y se me viene a la mente, Tessa Blanchard. Tessa Blanchard gana el campeonato de Impact de peso completo. El campeonato que nunca lo había ganado una mujer y que en teoría nada más los hombres disputan. O que nada más está en juego para los hombres. Pero esto vino a... Y a lo mejor la gente que ve lucha libre pues no ve mucho Impact. Pero la situación ahí está y se dio. Entonces, ¿una mujer puede aspirar o debe aspirar a un título completo de la compañía? Sí, sí, pienso que sí. No veo el por qué no. Por lo menos mi pensar es que sí pueden haber luchas de hombres versus mujeres, pero hay una raya. Yo creo que donde las luchadoras se prueban es luchando entre ellas mismas y lo que hizo Tessa Blanchard fue algo que inspiró a muchas luchadoras y se unen las visiones porque la visión de Tessa Blanchard es la visión que están teniendo las luchadoras que se están estableciendo ahora. No porque yo sea mujer soy menos, no porque yo sea mujer no puedo tener la oportunidad por cualquier título. Hacemos lo mismo que los hombres, incluso mucha gente ha dicho que hay veces que las mujeres trabajan mejor que los varones, que los hombres, y es cierto, tú lo puedes ver, Tessa Blanchard es una excelente trabajadora y esa oportunidad que ella tuvo abrió puertas y ayudó a muchas luchadoras y a jóvenes a salir de esa zona de confort, de ese carajo de que hay porque yo soy mujer, no, no, aquí somos luchadores, no hombre y no mujer. Ok. ¿Usted está de acuerdo con las luchas de relevos mixtos? Sí. ¿Cuál sería su opinión? ¿Va sobre la misma sobre la misma sobre la misma línea? No veo por qué una mujer no pueda estar en una lucha mixta, en un relevo mixto, somos lo mismo, somos luchadores, hacemos el mismo trabajo, entrenamos juntos y creo que de vez en cuando es bueno incorporar a las mujeres con los hombres. Muy bien. ¿Cuáles son los castigos sello, los castigos que la distinguen más o las ejecuciones que la distinguen más a usted? Pues, la ejecución que más me distingue es el Samuandrop, lo hago porque es una medida que usa mi familia, que usa mi papá y la he usado porque uno me gusta, porque me hace ver fuerte ante mi oponente y esa es la que me distingue porque mi forma de trabajar es fuerte, es ruda y si yo quiero acabar con mi oponente tengo que hacer lo mejor y implementar una movida que acabe con la luchadora o con el luchador. Así que me distingo por eso y es la movida a la que le doy mucho énfasis cuando voy a luchar. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las aspiraciones que tiene Raven Mary en Estados Unidos? Realmente mis aspiraciones son darme a conocer que todo el mundo conozca a Raven Mary, que todo el mundo vea que hay talento saliendo de Puerto Rico. Muchos aspiran rápido a llegar a Dolor Luis. Si yo tuviera la oportunidad realmente la aceptaría pero quisiera primero recorrer el mundo completo. El mundo completo Japón, México que no tenga la oportunidad de ir, Reino Unido, todos los países que yo pueda antes de llegar a Dolor Luis. Quiero darme a conocer en el mundo completo que cuando yo llegue no sea una desconocida, que la gente diga Raven Mary está ahí, Raven Mary llegó a Dolor Luis pero es por mi trabajo alrededor del mundo y mis metas es darme a conocer, ayudar a las luchadoras que estén creciendo, que a veces nos ponen el pie, mi meta es que nos apoyemos entre todas, que todas podamos lograr lo mismo, que todas podamos trabajar en armonía y esos son mis sueños, ayudar a las demás a llegar a donde yo he podido llegar y darme a conocer. Creo que ahora mismo esas son mis metas y esto llevamos a cabo gracias a Dios. ¿Cuál cree que sea el detalle más importante que debe que debe mejorarse en la lucha femenil pues podemos decir a nivel internacional? ¿Cuál es el problema más grande que tiene la lucha femenil que a lo mejor no se ha resuelto o algo que se tenga que mejorar? Realmente yo no he tenido ningún problema pero sí puedo decir es que hay para todas, hay para todas, si entre todas nos ayudamos todas tenemos trabajo, yo no puedo trabajar poniéndole el pie a otra compañera porque o sea mejor que yo o porque yo crea que me va a quitar la oportunidad, no, aquí trabajamos en conjunto, yo te ayudo tú me ayudas y llegamos todas. Por lo demás no he tenido ningún problema por lo menos lo que va de mi carrera las luchadoras con las que he trabajado han sido muy buenas conmigo, me han enseñado mucho, muchas me han llevado de la mano y creo que eso es lo que va a cambiar la división femenina o la lucha libre femenil y es que todas nos apoyemos. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que usted ha recibido de una luchadora? Que crea en mí misma. Es el mejor consejo que me han dado porque a veces uno duda de sus capacidades, a veces uno duda de lo que puede hacer y eso nos pone límites y cuando uno confía en uno mismo uno no tiene límites, uno llega a donde quiera llegar, uno cumple sus metas sea como sea y creo que ese es el consejo que más me ha marcado porque sí muchas veces he dudado de mí misma por cosas que dice la gente y el que otra luchadora me ayude y no solamente fue una luchadora fueron muchas porque como te digo en Puerto Rico estamos trabajando en conjunto para apoyarnos todas y creo que el tener el apoyo de mis compañeras el que ellas crean en mí y que me hagan creer a mí en mí misma es lo mejor que me ha podido pasar a mí dentro de de la lucha y dentro de mi carrera porque si yo no hubiera creído en mí si otras personas no hubieran creído en mí quizás yo no estuviera donde estoy ahora Ok y como ya comentó usted ha sido multicampeona en diferentes promociones ¿Qué es lo que le da el valor a esos campeonatos? Porque hay muchísimos campeonatos cada promoción tiene su campeonato la promoción de ahí de la colonia la promoción más grande del mundo la promoción en Puerto Rico y a veces yo siento y lo hemos comentado en otras entrevistas que han perdido un poquito de valor los campeonatos porque hay demasiados hay muchísimos campeonatos ¿Qué es lo que le da valor a los cinturones Raiden? Pues para mí lo que le da valor a los cinturones es el mismo luchador es lo que proyecta ese luchador como campeón y el cómo ese luchador se convierte en campeón porque es un proceso tú no puedes llegar un día y convertirte en campeón tú tienes que trabajar por ganarte eso y cuando tú trabajas por ganarte algo cuando tú le demuestras a los fanáticos a los aficionados lo que tú has trabajado para llegar a eso es lo que le va a dar la credibilidad a ese campeonato el que cuando seas campeón trabajes fuerte de la misma manera para mantenerlo contigo que que demuestres que tú realmente mereces eso que tú te lo ganaste porque tú puedes ser campeón y los campeones son lo más importante de la empresa porque son las figuras importantes de 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 las empresas ya sea aquí en en Florida en Puerto Rico en cualquier parte del mundo el luchador que es campeón tiene que ser la cara tiene que ser la imagen fuerte de la empresa y a veces en muchos en muchas ocasiones son le dan los campeonatos a los luchadores sin sin dar darle un build up sin construir a ese luchador y creo que eso es lo más importante trabajar el luchador que el luchador se gane que que el fanático crea y acepte que ese luchador si merecía si merecía o merece ese campeonato y de acuerdo a la credibilidad que uno como luchador es la credibilidad que va a tener el que venga después porque los campeonatos no son para siempre los campeonatos yo veo que los campeonatos son un premio por el trabajo que uno hace y así como tú trabajaste para llegar a él muchos van a trabajar para llegar a él y cuando los campeonatos tienen ¿verdad? diferentes campeones esos campeones tienen que dar la talla tienen que darlo todo para que cuando otro lo tenga diga Gantra yo quiero ser como ese campeón yo quiero ser igual de fuerte que él y para mí eso es lo más importante el build up de hacer a un luchador campeón por ejemplo y si y si no quiero opinar no hay problema el el campeonato 24-7 de WWE o sea es una fiesta es una pachanga a mí me parece que es una pachanga no puedo entender que R-Truth sea 20 veces campeón o 20 mil veces campeón de ese de ese cinturón pues le resta credibilidad al 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 cinturón ¿no? o que que esté cambiando de manos de esa forma pues obviamente o sea hay cosas que no que que no tienen credibilidad yo siento que esa es una o sea me gusta el concepto de que en cualquier momento tú debes de estar para para defender ese campeonato pero oye casualmente R-Truth es 25 mil veces campeón de eso pues ay como que como que pones a mí me le pongo yo un asterisco a ese tipo de cosas por otro lado el el campeonato NWA que tiene Magnus hasta lo o sea ahí ves la forma ¿no? el hombre llega como te decía hace rato de traje y dice no pues aquí están 10 pounds of gold o sea un nombre pues pues relevante un 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 sobrenombre relevante del campeonato NWA y y hasta a mí me darían ganas de ir a luchar con Magnus para para tratar de ganarlo porque dices órale que que padre y no todos lo tienen ese campeonato no todos lo han tenido grandes luchadores han tenido el campeonato de peso completo NWA entonces sí 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 ha perdido un poquito de 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 valor algunos campeonatos y pues ya depende de la promoción y también depende del luchador claro que que esos campeonatos pues tengan tengan más valor eh Raven recomiéndenos un libro un libro para leer wow es que no soy de leer pero si recomendaron libros yo recomiendo mucho los de los de Harry Potter son mis favoritos es una saga eh los libros eh también puedo recomendar los libros de la saga de Lord of the Rings eh y lo digo porque son uno es uno de los libros más estudiados eh en literatura porque los libros de Lord of the Rings contienen idiomas creados por el escritor eh habla de diferentes este culturas aunque sean de cierto modo fantasía pero habla de diferentes culturas y la forma en la que está empleada eh las historias eh creo que es algo bien interesante de leer y y de aprender porque tiene diferentes tipos de idiomas creados por el escritor y eso es algo bien interesante no todo el mundo tiene la habilidad de 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 crear un idioma y y el escritor este hizo eso este se llama GK eh ah GK creo que es que lo estoy confundiendo con la de Harry Potter pero ajá J eh Tolkien Tolkien fue el que escribió los libros hay una hay incluso hay una película de su historia está muy buena eh y creo que recomiendo ese libro por eso esa saga este las de Harry Potter pues a todo el mundo le gustan son muy famosas pero si es cuestión de literatura recomiendo eso por lo que ya dije los idiomas eh las historias eh las culturas ok muy bien eh alguna última aportación para la entrevista Raven si y es que aquel eh aquella persona aquel hombre aquel joven aquella mujer aquella joven que deseen entrar a a industria que lo hagan con respeto que lo hagan por amor que no lo hagan por diversión que tengan luz propia que que entrenen fuerte que trabajen fuerte que se ganen sus oportunidades quizás eh que tengan el respeto del del aficionado del fanático quienes son los que muchas veces pagan eh una taquilla para para ir a verte eh y para mi lo más importante es respeto y disciplina sin respeto y disciplina no llegamos a nada eh y si quieres entrar a esto tienes que ser fuerte tienes que poner todo el empeño todo el amor porque por lo menos lo que yo amo de la lucha libre mexicana es que respeta su deporte y creo que eso es algo que deberían aplicar muchos luchadores en muchos países lo que es la lucha libre japonesa y la mexicana el respeto a su a su deporte a su cultura siempre está ahí eh y creo que muchas veces por eso también la lucha libre en cierto modo ha perdido credibilidad y es porque los luchadores no respetan lo que es el deporte y ese es mi mayor consejo respeto disciplina para todos los que ¿verdad? quieran formar parte de esta industria que a pesar de todas las dificultades que tienes es una muy bonita es una en donde tú aprendes muchísimo y donde conoces mucha gente que llega en un momento dado a formar parte de la familia de una así que eso es lo que aconsejo a todos eh respeto disciplina amor trabajen en armonía y esto es para todos si yo le pongo el pie a alguien yo no tengo con quien trabajar así que si trabajamos de la mano todos tenemos trabajo ok ¿y sus redes sociales para productos oficiales playeras merchandising? eh en facebook me pueden encontrar en mi fanpage como Raven Marie en twitter eh también en todos eh pueden buscarme como Raven Marie y y le puede aparecer así eh dentro de mi de mis cuentas están eh los links donde puedes comprar mis camisetas eh y y mi mercancía ok perfecto le agradezco bastante el tiempo Raven eh gracias este seguramente va 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 a seguir dando de qué hablar tanto en el territorio independiente se ve que tiene una una buena actitud y se ve que que tiene un objetivo claro eh para llegar a a grandes alturas y pues esperemos verla por ahí en algún show de televisión a lo mejor acá en México para para poder disfrutar de de su talento gracias le agradezco bastante Raven gracias a ti por la invitación agradecida no de nada